Por legend, con Fernan y Junior, entrevistando y promo, tú sabes cómo es que somos, el portal de los prospectos, Char y Sarserito Tapia, son leyendas como Tito, Calderón y Miguel Cotto, las otras páginas aburren, por eso siguen rotos, con CFL, si les vamos a prender el foco, el triángulo es inmoro, lo hicieron Santa Juanita, baby, más y cala, vamos pa'l cannabis, dispensar ahorita, con Junior en Monterrey, dando vuelta en motorista, si no tienen corazón, pues los problemas evita, me escucho, dice que la vuelta está cerquita, no es lo mismo, don Carl, no es lo mismo, don Carl, que subirse al ring, es que no sube entre en agua, aquí se puede morir, no es lo mismo, don Carl, que subirse al ring, aquí se quede, acá yo vino hasta el fin, no es lo mismo, don Carl, que subirse al ring, no es lo mismo, don Carl, que subirse al ring, por legend, el triángulo, y no es lo mismo, don Carl, que subirse al ring, por legend, el triángulo, y no es lo mismo, don Carl, en bombo, en to' lao, doble, doble M, mal gimball. Dímelo, dímelo, dímelo Hola, claro, Chewi, oye, Sport Legion PR Otra vez más, los martes, los martes a las 9 Siempre estén pendientes que las vamos a estar trayendo como es En esto del béisbol encargado Aquí, este, lo que es Chewi Este, estamos activos, estamos activos aquí, ya tú sabes Con el Chewi, dímelo, Che Dímelo, dímelo, vos, qué está pasando, mi gente Ustedes saben cómo es, estamos aquí, mira, con el béisbol activado Hoy es martes de pelota, como decimos por ahí Y venimos bien activados con unos temitas, mira, bien duros Bien encendidos Y antes de empezar Yo quiero dejarles saber a todos ustedes que, mira Los Yankees estamos en la final de la americana Dímelo, vos Estamos activos Estás gozando, estás gozando, pero te di el palo Te di el palo, eso no habla, ¿ah? Dime el bastagazo Oye, tú lo que tienes que preocuparte por sobrevivir Mira, escúchame Vamos rapidito Vamos rapidito porque tenemos Tenemos un par de temas que hoy Que va a estar ayudándonos en lo que es el tema del béisbol Y yo sé que a ustedes les va a gustar esto Nada más y nada menos Para mí es un placer Tenerlo acá en el programa con nosotros Y que comparta su opinión Y hablar de lo que vamos a hablar Del béisbol hoy El caballero José Vázquez Mejor conocido como Mr. Vázquez Bienvenido, Mr. Saludos, saludos Buenas noches a todos Gracias por la invitación De verdad que sí Espero pasar un ratito chévere con ustedes Y aportar en lo que sea posible Gracias, gracias por estar aquí con nosotros No, me alegro, me alegro verte De verdad Hace tiempo que hemos hablado así Pero bueno, hemos compartido mucho así Personalmente Pero vamos a hablar de lo que es un poquito del béisbol De la pelota Que está caliente ahora mismo Estamos en los playos, mi gente Yo también sé cómo es Cómo te encuentras, Mr. Todo bien Pues todo bien, gracias al señor Como digo, verdad Siempre activado Sabe que me gusta mucho Lo que es el deporte en general Y yo pues En cuestión de apoyar a los muchachos jóvenes Como ustedes En desarrollar diferentes alternativas Como estas Que están haciendo hoy Pues cuente conmigo siempre Que estamos ahí Como ustedes dicen Activados Ahí, ahí mismo Ahí tenemos a Carlos Dímelo, Carlos Ortega Saludos, papá Oye, está mencionada La ciudad nacional Vamos rapidito Oye Junior, te veo con Y esa camisa Papi, yo te lo dije Que si le iba a nos dar el palo Y no encontré La de la En verdad Estás de básquet No encontré la de béisbol Que era la que quería ahí Encontrar Para ponérmela, papá Para recargártela en la cara Papi, óyeme Subestimaron a Philly Y ahora Hay que aguantarle Oíste, estamos ahí Estamos ahí Saludos, José Luis Quiero que me hablen Mi gente Entrando y compartiendo Comenten Que vamos a estar leyendo Los comentarios Manténganse en activo Compartan Para que todo el mundo Esté al tanto De lo que va a estar pasando Los mejores temas Del béisbol Van a estar aquí Con nosotros Quiero que me hablen Un poquito De lo que vieron Por encima En el juego de hoy De los Yankees Vs. Cleveland Ok, mira Por lo menos voy a comenzar Rapidito En el día de ayer Cuando el juego Lo estaban suspendiendo A mí se me ocurrió Siempre yo pongo Unos bots Antes de que pasen Las cosas Y a veces las pego A veces no Y una de las cosas Que yo puse Fue que Si los El equipo de Cleveland No ganaba En el juego De Cleveland No tenía oportunidad Porque los dos Bombos Que habían dado Uno Stanton Y uno Aaron George En el Yankee Stadium Hubiese sido Honron Eso yo lo puse El día del juego Antes de que los Yankees Ganaran Da la casualidad Que hoy los dos Dieron un honron Y uno de los honrones Fue igual de corto Que una de las Bolas que ayer Hubiese picado Dentro del parque O sea que Entonces Lo otro que comenté Fue que Creo que Francona No cogió la señal Cuando pasan las cosas Pasan por algo Y si en el día de ayer Cuando comenzó a llover Que decidieron Suspender el juego Yo entiendo Que él tuvo la oportunidad De iniciar con su mejor lanzador Porque yo decía Si el juego no se suspende Los Yankees ganan Si el juego se suspende Cleveland tiene Más oportunidad Porque tiene opción De cambiar el pitcher No lo hizo Hay unas excusas Hay unas razones Por las que él dice que no Este Se supone que El equipo completo Durmieron en cuartos Diferentes hoteles Porque no esperaban quedarse Y pues supuestamente Esa es una de las razones Por las cuales Él no vino a lanzar Porque con los días De descanso que tenía Franco no entendía Que no estaba ready Pero yo entendía Que tenía que haber Cambiado el pitcher Y los Yankees lo hicieron Y le sacaron ventaja No, así me invito ¿Verdad? Tiene toda la razón Creo que Esta serie Ha sido un poquito Única Porque Si no me equivoco Corrientes hoteles Suspendieron dos juegos ¿Verdad? Llegaron a suspender Dos partidos Yo vi que suspendieron uno El último El de la lluvia El de la lluvia Sí Y anteriormente Al principio de la serie También suspendieron O posponieron uno ¿Verdad? Lo cambiaron de hora Lo cambiaron de hora Pero creo que Sí, pero no fue No cambiaron de día Sí Sí So Eso Eso afecta mucho Al equipo Por supuesto Al equipo que está Away Que está jugando afuera Porque pues A lo mejor No empacan lo necesario A lo mejor No están preparados Para eso Y tú quedarte un día completo Y pues la logística completa Pues mentalmente Pues afecta un poco Y pues por supuesto Está jugando en el Yankee Stadium Que pues los fanáticos Son uno de los fanáticos Más difícil Si no es uno De los más difíciles En la liga Y pues yo creo que Ya mentalmente Y fuera de lo que es Cuando canta un play ball Pues ya Tú notabas como Pues como que El equipo de Cleveland No se sentía No se sentía bien ¿Entiendes? Como que Lo sacaron de De esa Ideología De que ellos venían A jugar los juegos Pero ahora se tuvieron Que quedar 48 horas En Nueva York ¿Entiendes? Y yo entiendo Que eso afecta mucho En cuestión De lo que es Dentro del juego Y nada Los Yankees Entiendo yo Que mira Hay que darse A la Cleveland Cleveland Es un equipo Uno de los Que tiene uno De los salarios Más bajitos En la liga Si no Si no me equivoco También subieron A 19 Rookies Este año Creo que 19 de ellos Hicieron debut Este año Nadie se esperaba Que Cleveland Llegara A donde llegara ¿Entiendes? Y pues Hay que dársela Compitieron Contra los Yankees Pero nada Yankees se suponía Que Estaban proyectados Ellos han tenido Una temporada Desde el principio Pues se veía De que estaban Preparados Para los play-offs Y pues La final De la americana Que todos Quieren ver La venganza De Houston Y los Yankees Y yo pienso Que eso es lo que Se merece Las fanaticadas Ver de nuevo Esa serie De nuevo Entre los Houston Y los Yankees Ahí estamos viendo Que solamente Quedan cuatro equipos Mi gente Cuéntame eso Mister Vázquez Pues mira Desde el principio De temporada Yo siempre hago Mis pronósticos Basándome En las cositas Que veo Y yo por lo menos En la americana Originalmente Los tres equipos Para entrar A ganar su división Por supuesto Este año No di a los Yankees Había dado A Toronto Había dado Por lo menos En la americana Había dado a Toronto Había dado a Minnesota Y había dado A A los Astros Y Al quedarse Los otros dos fuera Pues Hace ya Más de dos meses Estoy diciendo Que los Astros Son mis favoritos En la americana Al yo haber dado En la nacional Por supuesto A los Mets Este Día los Mets Día los Doyel Y a San Luis Pues De ellos Pues no queda ninguno Este Entiendo que La final va a ser Este Por lo menos Por la americana Debe ganar Los Astros Mira Este Por ahí Ese comentario De Carlos Ortega Los Yankees Tenían que salir De Sánchez Y mira Sus resultados Hablé un poquito De eso Ok Carlito Dios te bendiga También fue estudiante Mío De la Velardo Este Tremendo muchacho Buen electricista Mi amigo también Este Porque mis estudiantes Pasan de ser Mis estudiantes A ser mis amigos Eso es Eso es claro Eso saben Que ellos saben Que es así Aparte Son mis sobrinos Un postizo Fue como Este Por lo menos El cacheo Si Este Mejoró un poco Aunque Aunque La excusa De que Gary Sánchez No podía cacharle a Col No me la Compró mucho Porque Col Ha demostrado Que aunque es Un pichazo Hay días que vienen Que le va a tratar Todo el mundo O sea Eso es la realidad Ayer mismo Yo pensé Que a Col Había que sacarlo antes Y al final Dominó O sea Pero si Este Picheo El cacheo Hacía falta un cambio Y yo hubiese Buscado otro tipo De cacheo Pero El resultado Está ahí Este Por lo menos Están en la final Y Van ahora contra Houston Que es sucio difícil Como dice Chewy Es una revancha Una revancha Bien esperada Porque la excusa Es que El año 2017 Fue lo de las famosas Este Zafacón Y cosas así Así que Va a ser una Va a ser una serie Bien interesante Va a ser una serie Súper Súper interesante En el otro lado Lo bueno que hay Es que dos equipos De abajo Que no se esperaban Que entraran Por supuesto Dejaron fuera Tres equipos Que ganaron Más de cien victorias Pero eso es bueno Porque Lo bueno De esto al béisbol Es que Entender Que no siempre ganan El de más dinero Y esa parte Fue buena Tanto para Philly Como para Los padres Correcto Quería preguntarle A los dos Ambos Quiero saber La fortaleza Para ustedes De estos últimos Cuatro equipos Que vendrían siendo Lo que es Yankee Houston Y Philadelphia San Diego Quiero saber La fortaleza De esos cuatro equipos Este Muchachos Bueno Yo voy a empezar Este Philadelphia La ofensiva Philadelphia Es buenísima Pues yo Desde el principio Yo no tenía Philadelphia Llegando tan lejos Primero Yo no No pensé Que ellos Le iban a ganar La serie A San Luis En San Luis O sea Eso para mí Fue Wow No me lo esperaba Mira Yo vivo aquí Aquí en Pensilvania Y los mismos Fanáticos de los Philly Dímelo Víctor Dímelo Bienvenido Gracias Gracias Víctor Ahí está Mr. Vázquez Junior Saludos Saludos No aunque te había conocido Pero bienvenido Aquí a Sports Legends Fanáticos de Boston Lo necesitábamos La gente Porque ¿Qué equipa usted Mr. Vázquez? Mira lo que pasa es Que como yo siempre digo A la gente No es que yo sea fan Yo todos los años Acostumbro a dar Un A hacer un Pronóstico Y por De verdad Y si puedes buscar Mi Facebook Para atrás 2016 Día A los Cups 2017 Día A los Astros En el 2018 No me atreví Dar a la Cora Porque la gente Iba a decir Que Que Primero por Bayer Después por Por Correa Y si Austin Era como que Por Correa Y decidí Dar a los Yankees Día a los Yankees Me están llamando Déjame escribirle aquí Día a los 2018 Día a los Yankees 2019 Me hicieron Cantar mal Que en el 2020 Día A los Dodgers Por cierto Ganaron Pero entonces En el 2021 Día a los Med Y en el 2022 Día a los Med Pero yo Fan no Yo soy fan Del deporte No de un equipo Como tal Pero de los equipos Este que quedan Ahora mismito De los cuatro equipos Que quedan En las finales En ambas series ¿A quién tienen? Quiero saber eso Víctor Este Bienvenido Aquí a lo que es Por ley En este PR La Casa de los Profestos Los Martes Vamos a tener por aquí A Che Que la va a estar aplicando Lo que es todo el béisbol Y un placer Tenerte por aquí Gracias Hábleme en eso ¿A quién A quién tienen ganando En ambas series? Somos a Víctor Yo voy a empezar Este Yo no veía Venir esa de los De San Diego Ganarse a los Dodgers Jamás en la vida Yo creo que nadie Yo creo que nadie Veía eso Eso venir Porque el equipo De los Dodgers Es un equipo Súper completo Tienen a todos Bueno es un equipo Alstair Si tú vienes a ver Tienes a Freeman Turner Kershaw Bueller Tienen un montón De caballetes Ahí Este Ahora mismo Como está en la serie Viendo los equipos Viendo el bullpen Y eso Tengo a los astros Y no es porque O de los junkies Y nada de eso Pero tengo a los astros Porque pienso que los astros Ahora mismo Es un equipo completo Tiene bullpen Se quedó buena Se quedó buena Pero tengo a los astros Y en la nacional Pues hermano Va a ser bien competitiva Me gusta mucho Harper Desde que entró Y en el otro equipo En el otro lado Pues Juan Soto Caballete También tiene un buen bullpen San Diego Que hay que contar con eso También Yo pienso que ambas series Van a ser bien competitivas Y creo que el picheo Va a ser un factor Bien grande En ambas series Dímelo Oye Es verdad Estoy de acuerdo Con Víctor El picheo es clave Entiendo yo Que todos los equipos Ahora mismo Están dependiendo Mucho de su ofensiva Estamos viendo Un nuevo Una nueva Una nueva generación Antes Yo me acuerdo Un momento Perdona que te interrumpa Mr. Vázquez Si estás teniendo problemas Quítese los jefones Si quieres Porque a veces Tú tienes un poquito De problema Con el micrófono Voy a salir Y vuelvo a entrar Ok Me está mal Sí Malavilla Che Nosotros venimos Una generación Y visto Podemos hablar de eso De que antes Un equipo Llegaba a la final A la World Series Con su starter Con sus pitcher Tenía una rotación De 3 Y esos pitcher Te tiraban 7, 8 innings Estamos viendo Que ahora el béisbol Es una rotación De 6, 5 innings Y muchos equipos Dependen del bullpen Y aquí El equipo Que va a ganar Es el equipo Que tenga mejor bullpen Y ya no estamos Viendo Esos pitchers De larga duración Que O sea Iban Le pitchaban 4 veces A un A la Alineación Completa Tres veces Alineación Completa Ahora mismo Solamente un starter Puede ir A la rotación De la alineación Solamente dos veces Y después de ahí De una a dos veces Después de ahí El bullpen El que va a venir Un bullpen fresco Y muchas De los pitchers Pues ahora mismo Eso sí Que no se veía antes Que ahora Hasta el loco De la esquina Ahora tira 98 Son cosas Son cosas Que han cambiado En el béisbol Y el bullpen Juega Un papel grande Algo que yo he visto Que La falta De preparación Mentalmente Desde los Relevistas También Ha jugado Un factor Que ha visto Como Los juegos Cambian O sea Un equipo Puede estar De la delantera Y cuando traen A un relevista Tú ves que El relevista Es el body language Lo que le llamamos El body language No está preparado Para venir En una situación Así Y ahí es que yo veo Que está la desventaja De tu El nuevo sistema De juego De tú depender Mucho del bullpen Porque Cuando tú tienes Un starter Que ya es tu ace Que ha jugado Toda la season Y está ready Como en los tiempos De antes Él está ready Mentalmente Para tirar casi Todo el juego Y tú dependes En él Pero cuando traes Una persona nueva Del bullpen Que a lo mejor Está nervioso No está No está preparado Y qué sé yo Y viene de esas situaciones Pues todo puede pasar Durante ese juego Y esa es la emoción Entiendo yo Que eso le trae Mucha emoción al juego Porque nadie sabe Quién va a ganar Hasta el final del juego Yo pienso Que uno de los factores Bien grandes Ha sido la analítica Ha cambiado Toda analítica Y hoy en día Pues por los Por los números Por eso es que Ha cambiado tanto El que ya un pitcher No le puede tirar Tres veces Una misma alineación Porque los números Pues en base A las estadísticas Que cada equipo tiene Pues según ellos Pues el average De un bateador Es más alto Cuando es la tercera vez Son muchas veces Muchas veces No, ahora mismo Estamos viendo eso Pero es por la analítica El juego ha cambiado Tanto a A ser bien analítico Estadísticas Ciencia Ya no se ve Antes Ya pienso Que esto lo estoy hablando Con unos amistades Yo pienso que no va a haber Que el último Jugador Que puede ser Que llegue a los 3000 hits En base a lo que estamos viendo A la analítica Puede ser que sea el tube Ya después de ahí Como ha cambiado el juego Como ahora Todo el swing El launch angle Ya la gente No busca Ahora lo que buscan Es el OPS Subir el OPS En base Todas esas cosas Que ha cambiado el juego Bastante A lo que nosotros Pues crecimos jugando Y en el caso Que estás hablando Ahora Chewy Del picheo Este Yo Uno de los casos Que primero puse Fue El de Boston Yo por lo menos En mis análisis Que siempre hacía Yo le decía a mis amistades Que son de Boston Que Boston Como único podía cualificar Era En el momento De los cambios Tenían que buscar Por lo menos Dos Piches de intermedio Si no hacía eso No tenía chance Boston perdió 27 juegos Estando al frente En la sexta O sea 27 juegos Ponte que no ganaran 27 Pero si ganaban 20 Estarían con 98 Dentro de los playoffs O sea Y mucha gente pues Decía que yo era anti-Boston Yo era anti-Boston Porque yo en julio Yo dije que ya Boston Estaba eliminado Porque al no haberle Hecho el ajuste Yo dije que Yo decía Ya desde agosto 31 Boston está fuera De los playoffs ¿Por qué? Porque no hicieron ese ajuste Que acababa de decir Matías Si Tú tienes que hacer el ajuste Por lo mismo que él dice ¿Qué pasa? Si tú no Ya los piches que traían Intermedio de Boston Ya todo el mundo Los conocía Entonces cuando tú Traías ese tipo de piches Que ya todo el mundo Los conoce Para no tener los otros recursos Te leían la cartilla Y te digo 27 juegos Perdió Boston Estando alante En la sexta entrada Que eso normalmente No debe pasar Porque Si te das cuenta Los equipos Más ganadores Actualmente No son los que tienen Buenos iniciadores Es el equipo Que tiene Este picheo Que tú le vas a hacer Carrera Hasta la sexta Porque en la séptima Octava y novena No te vistas Que no vas a hacer carrera Ese es el equipo Que están dominando Por eso llevaba mucho A los metros Porque los metros Después que llegaban A la séptima Era muy difícil Que estando adelante En la séptima En la séptima Te venían con Con uno de los piches Que tuviera Waker Cualquiera Waker Waker Cualquiera de esos Y al final Te venían con Sugar Ya tú sabes Que esa octava Y esa novena La tiene bien difícil Es el caso contrario De Boston Por no hacer Los ajustes Porque si Boston Con dos piches El intermedio Que buscara Boston estaría En los playoffs Todo va a depender De eso De ese tipo Ya no hay piches De nueve entradas Eso ya no existe ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué ya no hay piches Como los tiempos de antes Donde podían picharle A una rotación completa Como estaba diciendo Este Che Como Como dice Che Y como dice Matías Las estadísticas Ahora mismo Tú tienes un cuadro completo Hasta Inclusive Hasta el El seguimiento De los picheos Ya tú sabes Que este piche Cuando agarras A poner el guante De esta forma Más o menos Vas a leer lo que viene Cuando este piche Este Tiende A dominar El primer bateador Cambia su estilo De picheo Todo eso Esa gente Ya lo tiene En una data Y ellos lo que hacen Es que le dan un botón Y sale Y dicen Mira este tipo Te va a venir con esto Entonces ¿Qué pasa? Ya después de la Séptima entrada Ya estás leído Entonces es bien raro Que en un tercer turno Tú domines A un pitch A un pelotero Tres veces Es bien raro Bien raro Que lo domines Tres veces Por eso es que estamos Viendo en el juego De hoy En el juego moderno Que dos entradas Y vámonos El primer error Que cometan Lo cambian también Eso estoy viendo Últimamente En los juegos De hoy Exactamente Exactamente Y nada Hay que ajustarse El béisbol Que uno creció Ya no es el mismo Como dijo Víctor Ahora más Las datas Los análisis La ciencia Todo eso Está involucrado Ahora en el juego Eso es más que Algo físico Y mental Si no es más De números Y pues Porcentaje De ahí viene el chip De ahí viene el chip Ahí viene el chip Que ahora Ahora cuando tú vas a batear Tienes un problema Porque ya todo el mundo Sabe para dónde tú Le vas a dar Exacto Es que Te digo que Es bien difícil De verdad Está bien interesante Es más estadístico Que otra cosa De hecho Los otros días Estuve viendo a Correa Que estaba Dando una entrevista Y él salió hablando No, de hecho no Fue cuando salió En los otros días Que estaba trabajando De narrador De narrador Él estaba hablando Mucho de las estadísticas Y de los números De lo que buscan Los dueños de equipo Y todo Ya el batting average No importa Después Tú puedes tener Un batting average De 210 Pero tener un OPS alto Y eres O sea Te van a dar dinero Y así es que ha cambiado Nosotros crecimos Con que si tú No bateas 300 Tú no vas Para ningún lado Y ya eso es Algo que no existe Y eso empezó Con Oakland De ahí es que sale La película Monibor Monibor Es ahí De ahí es que viene eso Monibor La verdadera data La verdadera data Aquí en Sports Legend PR Óyeme Súper duro Muy interesante Estos temas Que están tocando Mucha información Que es lo que queremos Que estos jóvenes Se vayan educando Lo que es El cambio de juego Lo que está pasando Lo que era el juego Antes A la transición Que es ahora Cambiando el tema Un poquito O no sé si quieres Seguir hablando de eso Pero quiero tocar El tema de Yadi Que está por ahí Candela Prendió en fuego Y quiero que ustedes Me den la opinión De Yadir Lo que está pasando Con Yadir Quiero que me hables Un poquito más De eso No claro que sí Mi gente Primero que nada Yadir Molina Está haciendo la transición De ser un jugador Profesional A un Dirigente De equipo Profesional Va a debutar Como dirigente Del equipo Los Magallanes Allá en la Liga Invernal De Venezuela Y ya Como ustedes saben Oficialmente Yadir Molina Fue nombrado Como dirigente Del equipo Del clásico De Puerto Rico Para el torneo Ahora En el En el sprint Del 2023 Allá En la sede En Miami Mi gente Cuéntame Minter Barque Y Víctor Cuéntame Esa decisión De traer a Yadir Molina La decisión Ya estaba tomada La decisión Ya estaba tomada Que para mí Es lo único Que veo negativo Porque Cuando tú nombras Un gerente general Tú no puedes Haber hecho un compromiso Anteriormente Por ponerle a dirigir Porque pasó De gerente general A menos que tú Hables con el gerente general Y diga Gerente general Mira Yo soy el presidente De la vida Yo soy el que mando aquí Yo te voy a nombrar El gerente general Porque yo tengo A fulano de tal Para dirigir Y tú haces un arreglo Con el gerente general Pero no le digas Al gerente general Que comiences A buscar staff Y cuando te diga Tengo a fulano Fulano para dirigente Diga No el dirigente Ya yo lo tengo Tenía que haberselo Dicho antes Eso a la verdad Ya quedaba con un mal gusto Porque está la casualidad Que Yadiel Lo hace saber Yadiel dice Es que a mí Me habían hablado Antes de haber hablado Con Eduardo Pues entonces Digárselo a un Eduardo Desde un principio Entonces lo más seguro Eduardo no le va a molestar Porque yo creo Que la molestia es La que me nombra Si no me va a dejar Coger mi staff Me lo hubiese advertido Antes Y yo no pasaba Por el PASME De darte tres nombres Que tú me digas Que ninguno de los tres Puede ser Para esa parte Ahí donde Pero no es que no cuente No es que no cuente Con la experiencia Porque él ya había dirigido Algo de sus 23 Si no me equivoco Sabe Esa parte Pues yo creo Que no está mal El que sale a Yadiel Hay que apoyarlo Y no está mal Pero lo que estuvo mal Fue que ya estaba planchado Y no se lo habían dicho Eduardo Pérez Esa es mi opinión Oye Esa información Yo no la sabía Míster Acuérdate que Yo te voy a decir Mucha información Que no todo el mundo tiene Y muchas veces Cuando las digo Molesta Molesta Porque yo tengo Perdido Yo no sabía Que él ya había sido Escogido Antes de De todo Si Lo había dicho Y lo dijo Yadiel El problema es ese Que Que pasa Yadiel tiene algo Que es muy bueno Que Yadiel es una persona Como decimos por ahí De calle Pues entonces Yadiel no puede ser El que tú vengas a coger Para tratar De hacer las cosas Sin que él las diga Porque las va a decir Él no tiene No tiene por qué ocultarlas Las va a decir Pues mejor dilo desde un principio Y te evitas eso Wow Que ya la vuelta Estaba ya hecha Entonces Si ya estaba planchado Estaba todo tomado ya Si Oye Y Víctor Víctor Dímelo Su ración Mamá Pienso que tenemos Un Un excelente dirigente Yo creo que Yadiel es uno De las De los jugadores Con más IQ Dentro del Béisbol Y Y sobre El IQ Y sobre todo La energía El liderazgo Que Yadiel Yadiel Lleva A ese Camerino Va a ser algo Bien grande Todos los peloteros Lo respetan Porque Yadiel Es un líder Por eso le dicen El líder Y yo creo Yo creo Que va a ser Excelente trabajo De que Yo De que pensaba Que él iba a hacer No Yo pensaba Que iban a Escoger la espada O el mismo Igor González Que ha tenido Una racha Brutal Con los equipos De Puerto Rico Pero Pero espada No podía ser Porque espada Está activo En MLB Los que están activos En MLB No pueden dirigir En el clásico No sabía esa parte Pues yo pensaba Dentro de todo Yo pensaba Que Igor Iban a escoger Igor Pero al escoger A Yadiel Yo creo Que tenemos Sí, sí Yo creo Que si ponen A Igor También dentro Del staff Eso va a ser Brutal Brutal En ese staff Y yo creo Que vamos a tener Una buena representación Tenemos el equipo Lo único que Pienso que tenemos Que buscar Uno que otro Abridor O ver quién Cubre ese rol Aparte de Orlandito Y el Stroman Que nos va a estar Representando Fuera de eso Pienso que el bullpen Estamos Estamos bien Tenemos al Sugar Tenemos a A Jiménez Tenemos al hermano Sugar Tenemos buen Buen bullpen Es cuestión de que Los iniciadores Hagan el trabajo Porque el line up Pues todos saben Todos los peloteros Que tenemos Que va a estar Excelente line up Creo que vamos a hacer Buen trabajo En el clásico También tenemos A Yadier Que le debe quedar Largo todavía A ese nivel Yadier Yadier en verdad En cuestión de Si ustedes se recuerdan El clásico El clásico pasado El pasado clásico Lo que hizo Con Tim Rubio Fue brutal La unión que viene Que trae Yadier En el locker room Es bien importante En lo vocal En mantener El equipo unido Pienso que Es un líder Eso va a ser El plus más grande Que va a traer Yadier A lo que va a ser Este equipo Como dirigente En mi opinión No duro Con Yadier Molina Le están dando La oportunidad Yo hace Mucho tiempo Que lo conozco Y siempre lo he dicho Antes de que Le dieran Un último contrato Con Con los cardenales Le había dicho Que las aspiraciones Dele Es el dirigente Del MLB Entiendo yo Que si yo lo sé Que no soy jugador Y no estoy con él Él lo había comentado Antes Y no me sorprendería Que también Se lo haya comentado También a la administración De los San Luis Cardinals Esto es como Apreciación A lo que ha hecho Yadier Por el béisbol En Puerto Rico Y también En el MLB Es como Abriéndole las puertas ¿Verdad? Esto es una exposición Una oportunidad Para que él demuestre Que puede hacer el trabajo La exposición O sea Los views El marketing De que Yadier Molina Primera vez dirigiendo Luego de tener La última temporada Como profesional Y pues Viniendo De ser jugador Y haber jugado Con la mayoría De los jugadores Que el equipo Puerto Rico Se va a enfrentar Que están actualmente Activos en el MLB Yo entiendo Que él va a traer Ese conocimiento De no tan solo Como un dirigente Sino Oye Yo jugué En el mismo terreno Con estos chamacos Entiendes Yo los conozco Si es uno más Es uno más Exacto No es el jefe Es un compañero Exacto Como yo puedo transmitir Eso mismo Al Dogao A los muchachos Y a la misma vez Respeto Todos sabemos Que respeto Que le tienen A Yadiel Molina O sea Lo llamaron El Capi Entiendes El capitán Del equipo En donde Entiendo yo Que sin faltarles Respeto A los Dream Team Anteriormente Uno Uno de los mejores Equipos que Puerto Rico Ha tenido Especialmente en el Clásico El Clásico se empezó Desde el Dos mil Dos mil dos Para acá ¿Verdad? Dos mil seis Dos mil seis Para acá Si hubiésemos tenido El Clásico Anteriormente Yo creo que Hubiésemos tenido Un equipo mejor Que este Pero pues La historia Desde el Clásico Para acá Pues el mejor equipo Del Clásico Que hemos tenido No comparándolo Con el Dream Team ¿Verdad? Y mencionaste Víctor Mencionaste un nombre De Igor González Y algo No me quiero desviar Mucho del tema Pero yo siempre He tenido una pregunta Y no sé si tú Mister Vázquez O Víctor Me puede contestar Que O sea No hay duda De que Igor Ha tenido éxito Dirigiendo Diferentes niveles En todo Donde quiera Que él dirige Él O queda campeón El ganador El ganador El ganador ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Igor González Con la trayectoria Que ha tenido ¿Por qué No aspira Para ser Dirigente De Liga Menolo O de Grandes Ligas ¿Qué le falta? ¿Tú crees Que está preparado O a lo mejor No le gusta Le gusta Estar en Puerto Rico? Vázquez Te dejo Ok Bueno Mi opinión En lo poco Que yo conozco A Igor González Igor González Se siente bien En ayudar a los demás Igor González Ir a dirigir Gente millonaria Yo creo que A él no le interesa Mi opinión personal Yo no le he preguntado Pero Igor González Se siente mucho mejor Con dirigir A este muchacho Que está subiendo Y echar Para adelante Y yo creo que Igor González Es de las personas Que más le gusta eso Por lo menos Yo he estado En lugares Donde igual he estado Y él Es uno de los primeros Que le dice Lo primero que le dice A los muchachos Estudien Y le dice Mira Yo si hubiese podido estudiar Yo hubiese estudiado Así dice él Porque el béisbol Te puede durar Unos cuantos años Pero lo que tú estudias Es para toda la vida O sea El que se va por ese tipo de línea Creo que es una persona Que se enfoca más En el desarrollo De ayudar a los jóvenes Y no el querer Le ir a ayudar No es que le caería mal Porque si le dicen Vente para acá Él iría Pero creo que Él no lo está buscando El caso es diferente De Yadiel Yadiel quiere ser dirigente Yadiel quiere ser dirigente Y él quiere ser dirigente En Anderliga Estoy seguro Si se lo pregunta Te va a decir que sí Pero Igor Si surge la oportunidad Está bien Pero no es lo que estoy buscando Yo creo que Igor Es más Voy a ayudar a los muchachitos jóvenes En esas piedritas Que yo pueda aportar Para estos muchachos Aconsejarlo Que hagan las cosas bien Creo que ya con eso Igor se siente satisfecho Mi opinión personal No le he preguntado Bueno Buen punto Víctor Pues mira Yo tuve la La bendición Porque Podemos llamarlo así De en el Cuando yo tenía 18 años En el 2006 De practicar alrededor de 3 meses Para ese tiempo Igor estaba Tratando de hacer Un comeback a MLB Que era cuando Él se fue para La Liga Independiente Pues Por medio de uno Que era coach mío Pues Llegué a practicar con él Y él me siguió invitando A seguir practicando Con él todos los días Y yo creo que Tus palabras son Son acertadas Vázquez Porque A él lo que le gusta Es ayudar O sea Yo me recuerdo Mientras cogíamos BP Porque practicábamos Literalmente De lunes a viernes Cogíamos BP Y él me decía Mira estás haciendo esto Haciendo lo otro Deberías hacer esto Enfócate más en esto Yo era una persona Bien dada Bien O sea Los días que yo no podía llegar Él me Me mandaba a buscar Con alguien Mira búscalo Que llegue Y no tanto a mí Habían varios peloteros También Algunos jugaban En Liga Menor Otros jugaban O sea Estaban como yo Con la aspiración De poder Llegar a ser profesional Y realmente Le ayudó Te puedo decir Que le ayudaba mucho Hubo muchos Tryouts De Grandes Ligas En los cuales Él llevó peloteros Allí Jóvenes Que decían Mira yo quiero que ustedes Vean a este A este Y a este Yo creo que ese Yo creo que una de las pasiones De Igor De ayudar a los demás Él es una persona Que le encanta ayudar Le encanta servir A todo el mundo Y sobre todo Su humildad Se ha ganado Se ha ganado Lo que se ha ganado Porque es humilde O sea Igor es una persona humilde Y que le gusta ayudar Y yo creo que cuando tú Ayudas a otro Tú recibes muchas bendiciones Claro No De verdad que sí Creo que Que contestaron La pregunta bien Porque Yo me voy por la niña De Vázquez De que Él se siente bien Donde está Entender Se siente bien A lo mejor Eso es lo que lo llena En Puerto Rico Junto a su gente Si hay que viajar Un viajecito para allá Para Tailandia Un viajecito para acá Para un mundialcito Aquí pues está bien Pero Entiendo yo que Pues ir allá Como dicen Jugar acá En la liga En Estados Unidos Yo creo que eso sería Mucho para él En cuestión de De sentirse cómodo No la apasiona ya Ya no la apasiona No que la apasiona Y es un tema Escuché mucho Hay gol Mucha gente Diciendo Pues por qué no hay gol Y por Yadier sí Por qué no hay gol Y la gente que nos está viendo Me gustaría que Que los comentarios No nos comenten Si están de acuerdo Con Yadier Molina Siendo el dirigente Del equipo Del clásico O A lo mejor Tenían otro en mente Que otros Dirigentes Habían por ahí Carlos Beltrán ¿Verdad? Habían mencionado Carlos Beltrán ¿Quién más? Edwin ¿Verdad? ¿Quién había mencionado Más? Pero yo creo que Edwin está Muy comprometido Con lo de Surgirle a Ponce Y creo que no Él está bien pendiente Al resurgirle Del béisbol En Invernal Volver a traerle Ese béisbol a Ponce Él está bien metido En eso Y creo que Él está más pendiente A eso No es que Él no hubiese querido Sino que No Este Tiene un compromiso Creo que está En cuestión No es que no pudiera Sino que Él está bien metido En eso de Ponce O sea que Él en verdad Está Quiere que Ponce Vuelva otra vez A ser El baluarte Que era En el béisbol Hace muchos años O sea Vuelvo a lo mismo Otra persona Agradecida Él es de Ponce Él es de Ponce Y él quiere que El béisbol Ponce Pudo haber Pudo haber Venido a San Juan Y revivir Los senadores Que era más Como dice uno Más cómodo Y hasta ahora Dios Ya económicamente Mejor Pero no Él quiere que sea Ponce Porque son personas Agradecidas En ese sentido Pues lo comparan Con Igor En cuestión de que Es una persona Bien agradecida Vamos a cambiar Un poquito El tema Este Che Para lo que Michael Pérez Pérez Quiero que me hablen De Michael Pérez Chewi Rompe Bueno Michael Pérez Mi gente Víctor Tú conoces a Michael ¿Verdad? No lo conozco mucho Es que yo he jugado Con el hermano Yo vi a Michael Pérez Pero no lo conozco Michael así Pues Michael Pérez Mi gente Michael Pérez Ha sido Yo jugué con él Distintas categorías El mismo equipo Chamaco súper humilde Un tremendo talento Y es un jugador Que Cuando tú le das Los turnos necesarios Cuando tú le das La oportunidad Y la confianza De llevar La receptoría Es un catcher Que Para mí O sea En mi opinión Puede ser un catcher Regular En cualquier equipo Un bateador zurdo Peligroso Vuelvo y digo Que si le dan la oportunidad Voy a matar Ayer En el día de ayer En su debut En la liga invernal Allá en Santo Domingo Se fue de 4-2 Con dos honrones Cinco al BI Y dos carreras Anotadas Miente Y una de las cosas Que yo entiendo Que a Michael Pérez Landauz de Codo En las diferentes lugares Que ha ido Que se tuvo que ir Hasta A Dominicana A jugar ¿Entiendes? Que ni aquí mismo En Puerto Rico Landauz Como es reconocimiento Y yo sé que nosotros Tenemos muchos catchers Pero no han dado El reconocimiento Que él merece Y por eso Quería traerlo acá Al tema Y quería hablar de eso Porque entiendo yo Que él es un jugador Que debe estar en el tema A lo mejor No al nivel Pues de ya Los que han hecho nombres Como Cristian Vázquez Machete Maldonado Que ya son Catchers Que pues ya A lo mejor ya han tenido Campeonato Pero Michael Pérez Es un catcher Que está ahí O sea Que hay que darle Hay que darle el spotlight O sea Fue el único jugador Él y Roberto Clemente Han sido los únicos Dos boricuas Utilizando el uniforme De los piratas En dar tres honrones En un juego Y él lo hizo En el parque Home De los piratas Roberto Clemente Lo hizo dos veces Pero las dos veces Que lo hizo Lo hizo fuera So Michael Pérez También hizo historia Y entiendo yo Que no se le dio Como ese Reconocimiento Reconocimiento Entiende Como ese Mira Mi gente Un jugador profesional Boricua Que está en Grandes Ligas Ahora mismo Está con los Mets Está con tu Mets Mister Vázquez So Cuéntame Yo entiendo Que él se va Él se va a establecer Él se va a establecer Lo que pasa Todo va a depender De equipo De tu carga Acuérdate Que es como yo digo Todo va a depender Para decirte un ejemplo Mira el caso De King En los padres King es tremendo Siores King es tremendo Siores Pero si a ti No llega a estar lastimado ¿Quién no iba a jugar? O sea que A veces pasa Que a veces tú estás En un equipo Donde los que están En tu posición La ventaja Que te llevan Es tan grande Que se te hace difícil Que es tener la oportunidad Pero yo digo Que Michael Pérez El año que viene Yo creo que ya Se debería establecer No sé Si en los Mets Como tal Pero Porque ahora En los Mets Subieron a A este muchacho Álvarez Y Álvarez Lo poco que demostró Es un muchacho Que se debe establecer Rápido 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 En la grande Que no sé Si eso le convenga O no le convenga A Michael Pérez Pero Michael Pérez Es un equipo Un poquito más Menos competitivo Como diría yo Pues creo que se va a establecer Se va a establecer Porque Tiene el material Lo que pasa Que como tú dices Nosotros en Puerto Rico Tenemos tantos caches Porque la realidad Es que por ahí Vienen otros caches Que yo entiendo Que este muchacho Este Melvin Creo que Melvin es que se llama El mío El de El que papá Melende 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 Este yo creo que Yo Yo no lo veo Mucho tiempo Como caches Porque batea Batea Y yo sé que Verdad El batear Cuando tú eres cacher Es un extra Pero creo que Va a batear tanto Que creo que Lo puede mover Felizmente a un Primera base Porque es más grande O sea que yo creo Que sí que en algún momento Michael Pérez Se va a establecer Lo que va a suceder Que llegue la oportunidad Claro Víctor Nadie pensó lo mismo Yo pienso que la defensa De Michael Pérez Es una defensa De un típico cacher De Puerto Rico Una defensa elite Buen brazos Es como dice Vázquez Que consiga un equipo Que realmente Él pueda tener Exposición Donde pueda jugar Más de 100 juegos Y ya Cuando se Más de 100 juegos Que él demuestre Una temporada completa Que él pueda hacer El trabajo Tanto defensivo Como ofensivo Yo creo que Ahí es pues Él va a poder Establecerse En la Gran Liga Duro duro O sea el mayor De los éxitos Acá desde Sport Legend El Perra sigue rompiendo Allá Esta season Allá En el Baseball invernal En Dominicana Que Pues lo voy a decir Mr. Bach Que a lo mejor A lo mejor Va mucha gente Se va a molestar Dominicana Nos está comiendo En el Baseball invernal Nos está comiendo Vivo Y tengo por seguro Que todos Todos estos equipos Todos estos equipos Que ya se eliminaron Con el primer pasaje Para el Partido Dominicana A ver ese béisbol Esa es la realidad Está pasando también Otros deportes Está pasando también Otros deportes En el deporte Como lo que es El voceo Oye El dominicano Antes no sonaba Iban a República Dominicana A hacer récord Y ahora en el mito La República Dominicana Tiene cuatro campeones Mundiales Y tiene una Una camada De voceadores Súper duros Así que Los dominicanos Hay que dárselas Igual lo que es En el arte de la música También Internacional Mundialmente Y pienso que Pues Hay que nosotros También Eso es algo Que no tenemos Que cogerlo Como celo Sino como Motivación Para Elevar Elevar Nuestro juego Porque tenemos Un talento brutal Y pienso que es más El gobierno De Puerto Rico Tiene que enfocarse Más en los parques De pelota República Dominicana Tiene un parque De pelota En cada esquina En cada esquina Hay un parque De pelota En la República Dominicana Yo pienso que El gobierno De Puerto Rico También tiene que Ponerse para Nuestros parques Nuestras canchas Y apoyar mucho En eso No hablemos De ese tema Porque ese es otro No, otro tema Pero muchachos Va de la mano Oíste Pichar eso No escuchamos eso No hablemos De los parques En Puerto Rico Porque entonces Nos metemos Nos metemos en lío Nos metemos en lío No, papá Vamos a cambiar El tema Un poquito Entonces Para lo que es El Perfect Game Vamos a hablar De lo que es El Perfect Game Muchachos Quiero que me orienten Sobre eso Dímelo Bueno Para darte un poquito Del background De los Perfect Game Pues como muchos Ustedes saben Perfect Game Es una organización Sin fines de lucro En donde Pues Estaba establecida En los Estados Unidos En todos los estados Como un scouting Una organización De scouting Para verlo Por los futuros Prospectos Y pues también Exposición Para los jóvenes De todas las edades Algo súper Algo súper chévere Algo que pues Es necesario Para muchas En muchas formas Pero en Puerto Rico Hubieron un par de años Que los Perfect Game No estaban yendo A Puerto Rico Y resulta Que en los últimos Luego de la pandemia Los Perfect Game Vuelven a expandirse A Puerto Rico Creo que A finales de septiembre A principio de octubre Tuvieron un torneo En la isla En donde pues Participaron niños De Si no me equivoco De once De once años Hasta Diecisiete años Pero específicamente Una liga En Puerto Rico Que se llama La Doble A Juvenil Envía un comunicado Aparentemente Algunos apoderados O algunos equipos Se quejaron En donde Jugadores Faltaron A su A su juego A sus compromisos Para asistir A este Dicho torneo ¿Verdad? Y pues Enviaron un comunicado De una Que hicieron Una suspensión De dos juegos A todo Jugador Por supuesto Jugador menor De diecisiete años Que asistió A este torneo Y no fue A su Responsabilidad De jugar En el juego De la De la Doble A Juvenil Dicho ya eso Mister Basky ¿Qué usted piensa De esa acción? Ok Primero que nada La acción Yo sé que a mucho Le cae mal Pero realmente El reglamento El reglamento Te dice que Tú no puedes participar En otro lugar Que no sea En la Doble A Juvenil Si tú participas En otro En otro Tipo de juego Tiene Una penalidad De dos juegos De que esté de acuerdo O no esté de acuerdo Porque acuérdate Que los perfect games En Puerto Rico La ventaja De que estos muchachos Van a la edad Que se supone Que vayan Y entonces Se economiza El revoluto De los pasajes De los hoteles Pero el reglamento Es reglamento Pero como te digo Eso es una Un tema bastante largo Pero Yo tengo mi opinión Sobre los perfect games Los perfect games Son buenos Después de Tú tienes Dieciséis Diecisiete años Todo padre Que quiera llevar A su hijo A un perfect game A los siete Ocho Nueve Diez Once Doce años Eso es problema De su papá El mío fue A varios Pero era Eso yo le llamo Turismo deportivo El padre Y tengo muchos padres Y algunos aquí Yo espero que no se vayan Cuando me escuchen Lo que yo voy a decir Conozco muchos padres Que te dicen A los once años Que ya están mirando A su hijo Mire compadre Déjese de ese Cuento chino En ningún lado Mira un niño Con menos de quince años Y yo tengo gente Mira lo que pasa es Te voy a hacer Un cuento corto Un cuento largo Corto Fui Fredo Fui Fredo Vázquez Pidito En 1972 El periódico El vocero Le hizo Un reportaje Enorme Donde era el niño Pródigo del béisbol Que aquello Era una cosa Fenomenal A los nueve Con Con nueve años Los tuvieron que jugar Con diez años Los tuvieron a la categoría Once y doce Porque era demasiado En nueve y diez En once y doce Con diez años Fue campeón bárquez A los once años Mató la liga A los doce Era un fenómeno Y le hicieron un reportaje Como lo máximo Que había en béisbol En Puerto Rico Pero que sucede Jugaban Pequeñas ligas En once y doce En pequeñas ligas Las bases están A sesenta pies Cuando de momento Pasó a trece y catorce Que las bases Pasaron A noventa millas La línea Que daba por encima En primera Era agua En primera Porque no Preció más allá De cinco o dos Y le hicieron un reportaje Que era el niño Pródigo del béisbol Le decían que iba a ser Lo máximo En pelota En Puerto Rico Pero que pasa Que en Puerto Rico Es así Mucha gente Cuando cambia de liga Algunos de ustedes Yo espero que no estén En estas ligas metidos Por eso es que tú ves Cuando la gente se dice Ah no Ya después de once y doce Y yo me voy para voy Porque voy mejor No 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 Entre catorce Tú estabas para voy Porque la base Sube más que diez pies Entre catorce Y después vuelve Y sube diez más En quince y dieciséis Pero tú te crees el cuento De que es que es mejor No es que sea mejor Es que tú estás llevando El nene Con un mejor desarrollo Porque lo vas llevando Porque lo vas llevando Poco a poco ¿Qué pasa? Tú empiezas a llevar Los perfect game Te gastas tres mil Cuatro mil pesos Cada vez que vas a llevar Un nene de esto Si lo llevas a los siete Yo llevo el mío a los siete A los ocho A los nueve A los diez A los once Lo llevé a los quince Lo llevé a los dieciséis Siete perfect game Pero ¿sabes qué? Todos fueron porque Eran sus vacaciones Y él tenía para escoger Perfect game O mira acá atrás Lucha libre Eso es lo que él escogía Cuatro veces decidió Ir para una semana Y yo me lo llevo Para una semana Las otras veces Quería ir para el perfect game Para ir con sus panas A jugar Nunca 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 Yo lo vi como una alternativa Para que me lo firmaran Solamente existen Cuatro torneos De perfect game Que son Los que sirven Después de quince y seis Que son los national El underclass El júpiter Y mira lo que pasa con esto Que muchas veces pasa Yo conocí uno Que no voy a decir el nombre Que decía Ah Yo El equipo mío Es el cuarenta y tres De la nación ¿Tú sabes por qué él decía eso? Porque uno de los torneos Donde fueron cincuenta equipos Y se llamaba el torneo nacional Él llevó cuarenta y tres de cincuenta Pero si tú dices que eres el cuarenta y tres De la nación La gente se cree que tú vas a ir Con el mejor equipo del mundo Porque eso es mercadeo ¿Tú sabes cuántos national hay? Celebran como veinticinco nacional En el año En el perfect game Pero la gente se deja llevar Por el nombre Y muchos padres Gastan dinero Y ustedes lo peor de esto Che y los demás compañeros Que si tú tienes el dinero Y te lo quieres gastar Está bien porque eso está Tu hijo Pero no hagas un préstamo O sea la gente Yo conocí que hicieron préstamo En el programa En el programa de De HBO Deportivo Que hace un señor Le había pedido Gomber Algo así Una vez Tiene un reportaje de esto Nunca No lo encontré Y ese reportaje Él le preguntó a una persona ¿Cuánto tú estás gastando? Al final La persona se gastaba Se gastó En sus hijos Ciento cincuenta mil dólares En dos años Con los dos hijos Y tú sabes que él le dijo ¿Y tú esperas conseguirle Eso en beca? Y él dijo Sí Más o menos Espero conseguirle Eso en beca Mejor guarda el dinerito Y ponga tu hijo a estudiar Porque el beibol Se acaba El estudio es para toda la vida Palabra de Igor González Víctor Pues yo Los perfect games Como Vázquez dijo Es un excelente torneo Para exposición Pero yo también Estoy de acuerdo con Vázquez No deberías llevar a tus hijos Antes de los 15 años Y si lo vas a llevar Que sea como él Que sea porque ellos quisieron Papi yo quiero ir a esto Pues si Económicamente puedes hacerlo Porque ya los precios Han cambiado Y realmente es bien caro Hoy día Sí Económicamente puedes hacerlo Ve Pues porque él lo quiso Pero si es por Por padre Yo tengo un nene Tiene dos años Y bueno Si le gusta el beibol Creo que le gusta Pero si Si le gusta el beibol Y quiere ir Yo Como pasé por muchas De esas cosas Y pues me gusta hablar Con mucha gente Me oriento bastante Antes de los 15 años No va a ser cuando Yo lo voy a llevar A los perfect games ¿Por qué? Porque yo sé que Todavía no está desarrollado Su máximo potencial Y de hecho El peak de un atleta Es alrededor de los 28 A los 30 años Le faltaría mucho todavía Yo diría que Yo me voy a enfocar En desarrollarlo Hasta los 14 15 16 años Cuando ya yo como padre Vea que él está desarrollado Pues entonces lo llevo A una exposición Donde él pueda Ya sea conseguir Una beca deportiva Y si tiene la bendición Y como decimos por ahí La suerte De firmar profesional Pues mira Bienvenido sea Pero no es No es el gol Como muchos de los padres Tienen desde pequeños Mi hijo va a llegar A ser grandes ligas Cuando la realidad Es que Que no es cierto Cuando tú miras Las estadísticas De los De los 1500 Que drastean O 1200 Creo que es Entre ese número ¿Cuántos llegan A grandes ligas? Un 3% ¿Cuántos se establecen En grandes ligas? El número De los perfect games El número Perfect games Es .02% De los que han participado En el perfect game Que han sido drasteados Y se han establecido En grandes ligas .02 O sea De cada 1000 De cada 1000 Dos Que de cada 1000 El tuyo esté ahí Está un poco bien difícil Porque Mira lo que sucede En Puerto Rico En Puerto Rico Nosotros Los nenes empezamos A tirar Desde que tienen 7 años En 7 y 8 Nosotros le ganamos A todo el mundo ¿Tú sabes por qué? Porque en 7 y 8 En ningún otro lado Los nenes pichean Entonces el nene tuyo De 8 años Que lleva 2 años pichando Va a coger Aquel nene de 9 años Que cuando van a la categoría 9 y 10 Que es la primera vez Que los nenes de 9 y 10 En Estados Unidos Van a tirar El tuyo lleva 2 años pichando Entonces el tuyo Te lo ganaste Le ganamos a Estados Unidos Somos los mejores Le ganamos a todos los países Del mundo 7 y 8 9 y 10 11 y 12 Y después Pero después ¿Qué pasa? Después ¿Qué pasa? No Es que al tuyo Tú lo llevabas más a prisa Y por eso es que lo dominabas No es que era mejor Es que el otro No se ha desarrollado Mientras el tuyo Está jugando un 70% Con 12 años El otro está todavía Jugando un 40% Cuando el otro juega El 70 igual que tú Te va a pasar el rolo Esa es la diferencia Que hay Y mucha gente Yo creo No sé si yo Se lo había mencionado A Chewila otra vez Que en Puerto Rico Mira lo que sucede En Puerto Rico Hay muchos pro Pero te voy a explicar Lo que son los pro Pero son los que empiezan El entrenador que empieza Y te llega donde Y te dice Ah yo iba a ser pro Pero me lastimé el codo Ah yo iba a ser pro Pero me lastimé la rodilla Ah yo iba a ser pro Entonces eso te vende Eso vende Entonces Yo les digo a ellos siempre Yo iba a ser pro Pero no crecí Nunca tiré más de 82 millas Y yo tiraba más strike Que nadie Ah entonces yo tenía Un testigo Yo tenía a Francisco Javier Oliveira Un día dando una charla Lo tenía de testigo Y yo le decía Francisco Oliveira ¿Quién tiraba más strike De ti a mí? Me decías tú Y todo el mundo decía Wow Seguro Yo tiraba más strike Que él Pero el caché No la cogía Eran todos para verla O eran mí Seguro Entonces ¿Qué pasa? Pero si yo te digo Si yo te digo a ti Yo iba a ser pro Y yo tiraba más strike Que Francisco Javier Oliveira Tú vas a decir Espérate Francisco Javier Oliveira Jugó en grandes ligas Muchos años Y se estableció Pues este tipo Es un fenómeno No un fenómeno No Que no llegaba al plato Y me saltaban a palo Por eso tiraba mucho strike Que muchas veces La gente se deja llevar Por esos comentarios Entonces lo peor Que hacemos en Puerto Rico Es que Ahora el DRD Por tres semanas Por tres weekend Tú vas y te certificas Como entrenador personal Y te certificas Como entrenador de béisbol Con tres semanas De práctica Aunque nunca hayas Jujito un bate Entonces yo te enseño Una licencia Que dice que soy Entrenador Certificado por DRD Y tú Wow Entonces mira lo que pasa Lo voy a tratar de hacer cortito Mira lo que pasa Llegó Matías Llegó Y le lleva el nene A Chewy Y Chewy le dice Mira tu nene Este Tiene algo de conocimiento Pues hay que trabajarlo Hay que desarrollarlo Este Hay que fortalecerlo Un poquito más Y entonces De momento Tú dices Ah espérate Ok Se lo llevaste entonces A Junior Se lo llevaste a Junior Y Junior te dice Ah Yo voy a hacer pro Lo que pasa que me lastimé El nene tuyo El nene tuyo Un prospecto Nene tuyo Yo lo cojo Y en cuatro años Lo meto en grandes ligas ¿A quién tú se lo vas a llevar Matías? A Junior Que te dio un chojo en buste Claro Entonces En vez de pensar Como padre Que Chewy Te está diciendo Vamos a trabajarlo Vamos a desarrollarlo Déjate llevar Porque te dice Que es prospecto Que te va Que va Ah entonces Después tú vas Al vecino Y le dices Ah yo se lo voy a llevar A Junior Que el Junior Le iba a hacer pro Lo que pasa que se lastimó Y él me dijo Que el nene mío Es un prospecto Y que en cuatro años Llega a grandes ligas Entonces te va a cobrar 80 pesos mensuales Te va a cobrar 80 pesos mensuales Después te va a decir Tráemelo aparte Para darle una clínica Y te va a cobrar 20 pesos más Cada vez que se lo lleve A la clínica Cuando viene a ver Te cobra 200 pesos mensuales Y cuando Te sacó 8 mil pesos En cuatro años Ah mira Tu nene Yo traté con él Pero no No da más Ahí llegó Yo le puedo decir algo Yo le puedo decir algo En Puerto Rico Es ese precio En Estados Unidos Si Se sabe Se sabe Yo Yo trabajo En Atlanta Una de las organizaciones Más grandes de Atlanta Six for three Son 50 dólares Por clínica Si Si Y los padres allí Esa es la diferencia Muchos de los padres En Puerto Rico Siempre están Saben que El niño tiene potencial Y hay que desarrollarlo Pero buscan lo barato No buscan La calidad De trabajo Que una persona Puede hacer Quieren ganar Todo el tiempo Eso Quieren ganar Todo el tiempo Cuando realmente Tú ganas Cuando desarrollas Enfócate En que tu hijo Se desarrolle Enfócate En que las destrezas De tu hijo En cada área Ofensiva Defensiva Corriendo En fortaleza En fortaleza En todos los aspectos Se desarrolle Para cuando Él tenga Sus 16 17 18 años Cuando tenga La exposición Se sorprenden Al verlo jugar Espérate Este nene Yo no sabía Quién era Quién es ese nene Ahí comienzan A generar Ya sea Universidad Escabar Pero hay que Enfocarnos Más Yo lo digo Por experiencia Aquí en Estados Unidos Porque coaché En Puerto Rico Como coaché Aquí en Estados Unidos Aquí en Estados Unidos La mayoría La mayoría No te voy a decir Todos Una gran mayoría Enfoca en su hijo En que se desarrolle A ellos no les importa Realmente si firma Profesional o no Ellos lo que quieren Es que sus hijos Consigan una beca Colegial Una beca Y realmente yo creo Que ese debe ser El enfoque El enfoque debe ser Que el niño se desarrolle Y que el niño Consiga los estudios Como bien Igor dice La pelota se acaba Los estudios no Si tú puedes Sacarle los estudios Al béisbol Eres más que bendecido Ya hay ganancia Exactamente Estás en lo cierto Oye me estamos terminando ya Muchachos Muchos temas súper buenos Programas súper interesantes Compartan Segan compartiendo Ya estamos terminando Antes de irnos Esto es rapidito Empieza el clásico Quiero que me digan Que equipo Aparte de Puerto Rico Hay que pegarle el ojo Para ustedes Yo en mi parte Tengo a República Dominicana Y a USA Los dos equipitos Que aparte de Puerto Rico Hay que pegarle el ojo Casina Así que ya Ya lo dije Mamia Me les adelanté Me les adelanté Pero en esta En esta entonces Hay que Están todos de acuerdo ¿Tienes otro equipito Que hay que pagarle a los Aparte de esos dos? Colombia Israel Son dos equipitos Que pueden sorprender El mismo Venezuela Siempre ha tenido Buen equipo Nosotros La ventaja que tenemos La ventaja que tenemos Nosotros Es que De verdad De verdad Yo aparte de República Dominicana Y nosotros Tenemos más deseo De ganar Que por encima De los otros equipos Lo que es República Dominicana De Puerto Rico En ese nivel Son los equipos Que más desean ganar ¿Sabes? Yo creo que Sí, yo creo que Tanto a República Dominicana Como a Puerto Rico Ganar ese clásico Es tan importante O más que una serie mundial Creo yo Que para Esa es mi opinión ¿Sabes? Que Estados Unidos Pues si lo gana bien Si no también Pero creo que Estado Puerto Rico Y República Dominicana Pues en ese sentido Ahora Todos los equipos Tienen buenos Jugadores Sí, creo que Este año Pues nosotros En los 2017 Jugamos muy bien Teniendo muchachitos jóvenes Ahora tienen más experiencia Pero Como todo Acuérdense No es lo mismo Este muchachito De No te voy a decir nombres Pero no es lo mismo Este muchachito Que se tira de cabeza Porque lo que se está ganando Son 600 mil pesos al año A que Ahora me estoy ganando 20 millones Esa bola Mejor que pique Todas esas cositas Son A lo mejor creemos Que el equipo va a mejorar Porque tienen más experiencia Pero ahora tienen que jugar Con más cuidado Porque ese brazo Ya no vale 700 mil pesos Ese brazo ahora cuesta 25 o más millones O Estoy en veremos De que si me van a dar 20 y pico de millones Hasta que no me den Esos 20 y pico de millones Yo no sé si me tiran Esa bolita Tipo Colón de zapatos No sé si así que se llamaba Cuando yo me criaba Ahora le llaman Otra jugada O sea que Esto Todas esas cositas Hay que ver Hay que ver Ahora Va a estar interesante Y Javier al frente Yo creo que Le va a dar un plus En cuestión de motivación De querer ganar Creo que sí Estamos ahí Estamos ahí Tremendo Tremendo Oye Este muchacho Rápido Lo voy a preguntar A cada uno Che Fili O San Diego Eh Ya Eh Me voy con San Diego Eh Vázquez Fili o San Diego Fili Pero tengo una excusa Bien buena Si gana Si gana Si gana Si gana Si gana San Diego Si gana San Diego Digo Que los Los eliminaron El campeón Matías Caballo Eh Dímelo Me encanta Harper Pero Creo que me voy con San Diego En esta serie San Diego Tengo afilia ahí Muchachos Por si acaso Ustedes lo saben ya Víctor Eh Matías Seguimos contigo Yankee O Houston Si es Boston Ya está Te puedo decir Hasta mi termo ¿Qué dice aquí mi termo? Ya está Eso eres Houston Entonces obligado Ajá Aunque sea contra los cangrejeros Va a los cangrejeros Y no los yankees Puede ser el equipo 11 y 12 Contra los yankees Voy a el equipo 11 y 12 Yo sé que sí Yo sé que sí Mr. Vázquez Astros Astros Y Astros Y Astros Y ganan la serie mundial Sin zapacones Che Tienes que aceptarlo Che Tú eres yanke Hasta la muerte Pero bueno ¿Qué podemos hacer? Mira 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 que yo trato de llevarlo Pero bendito Mira Para que ustedes vean algo Que aquí en casa Nosotros somos mi timita Estamos esto Y mira quién está detrás La única regla es que Esto va a estar al frente El que esté al frente De la división Si está Boston al frente Pues ponemos este Que dice Welton Pero si Yankee está al frente Pues lo ponemos Durísimo Eso está bueno Eso está bueno Sí, sí Porque la esposa de Che Es bostoriana Y Che es yanquisista Hasta la muerte Y también Que tu hija también Es yankee ¿Verdad? Sí, ella es yankee Y el nene Es Boston También Así que Les doy las gracias A cada uno de ustedes Espero que nos vemos el martes El martes Poderlos tener aquí de nuevo Tema súper interesante Gracias por la invitación Penden conmigo Gracias Gracias Che Rompiste Óyeme Síganos en Instagram Síganos en Instagram SportLegendPR Síganos en YouTube SportLegendPR Vaya a darle cariñitos Y estamos aquí en Facebook Estamos hasta en TikTok En todos lados Estamos por ahí Estés pendiente Mañana Venimos por ahí Con lo que es el boceo Los lunes Como ayer La estábamos aplicando Con el coach Edwin Con Carlos Los martes Vamos a estar con Che Encargado del béisbol Aquí en SportLegend Los miércoles Seguimos ahí Con Fernando Gastambidi Y yo trayendo Lo que es el boceo Y los viernes Viernes de leyenda Con el yo de los leyendas Así que siempre activo Activo Todo el mundo aquí activo Con el SportLegendPR La casa de los prospectos Gracias mi gente Gracias Gracias Junior Y un día de esto Podemos coordinar Y yo te consigo A Yankee Rivera Que es un prospecto De Puerto Rico Que fue ahora A la Olimpiada A participar de Puerto Rico Y es tremendo Tremendo ser humano Yo creo que Chevy lo conoce Y entonces Ya lo entrevistamos Ah tremendo El que nos dé la oportunidad Busque la entrevista También Ah pues yo la busco Tremendo ser humano Seguro Bueno pues muchas gracias Muchos besitos Gracias mi gente Un placer Chevere Chao Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer Un placer